Sobre la causa en particular, sobre el abuso por un respeto a la víctima, a los padres de la víctima, no voy a hablar porque no es algo que me compete a mí, ¿sí? O sea, no es algo que esté investigando yo, de hecho creo que hay, al menos por lo que uno toma conocimiento por los medios locales, hay conocimiento de que hay arrestos, de que hay detenciones, al menos. Así que de eso, puntual. Hay lamentablemente una niña abusada, como hay tantos niños abusados día a día en Catamarca, en distintos contextos, ¿sí? Sobre todo intrafamiliares. Acá no sabemos cómo ocurrió, si ocurrió en un boliche, si no ocurrió fuera el boliche, no sé, desconozco y no pretendo ni puedo opinar sobre algo por una cuestión de respeto que no me compete. Lo que sí puedo decirte, en términos generales, como lo dije el día de ayer, en los medios de comunicación, cuando se me consultó sobre el tema de menores y boliche, como lo dije tantas otras veces. No puede haber personas menores de edad en boliches. Salvo que el boliche pruebe que está habilitado para personas menores de edad en horarios que son matines, generalmente. Pero menores de 18, cuando hablo de personas menores de edad, estoy hablando de personas menores de 18 años, ¿sí? Por encima de los 18 puede haber personas, ¿sí? De ahí en más puede ocurrir cualquier cosa, ¿sí? Pero no está permitido. Hay ordenanzas, me imagino, que están regulando esta situación y que, bueno, personas menores de edad en los boliches no puede haber. Entonces, en términos generales, en el común de la generalidad de los casos, en los que hay muchos chicos por allí menores de edad, o no, no lo sé, pero si hay chicos menores de edad en los boliches, porque, bueno, evidentemente también tiene que haber una especie de responsabilidad por parte de los padres, ¿no? De saber dónde están los chicos, con quién están los chicos, qué están haciendo, o al menos a dónde van a estar, a dónde van a divertirse, que generalmente si no tienen la edad no serán en un boliche, serán en otro lugar y que los padres tengan conocimiento y tengan algún tipo de control de que los chicos están realmente allí. Después hay situaciones que escapan. Capaz que los chicos vienen y dicen voy a estar en tal lugar y después aparecen otros. Bueno, ahí, cuando aparecen otros, tendrán que fusionar los mecanismos del Estado los mecanismos del Estado para que, o sistemas de control del Estado para que el chico no esté en el lugar donde no puede estar, ¿se entiende? Y bueno, si todos ejerciéramos ese deber de control efectivo, no habría chicos dañados por distintas consecuencias. El abuso sexual es una de ellas, pero puede haber otras consecuencias, comas alcohólicos, chicos víctimas de lesiones, chicos víctimas de delitos de robo, etc. ¿Se entiende? Entonces, bueno, a esto se refiere lo que ha venido ocurriendo en estos momentos. Creo que hay una muy buena ley, que es la ley 5191 de la provincia de Catamarca, que regula el tema del alcohol y de las sustancias hidrotrópicas y habla de que está prohibido la venta y el consumo de alcohol, de esto ya hemos hablado un montón de veces, de que no puede haber chicos. Si los chicos están borrachos en la calle los fines de semana, ¿cómo consiguieron el alcohol? Si hay una ley que es tajante que dice que no pueden. ¿Se lo proporcionó algún adulto? Sin lugar a dudas que sí. ¿Quién fue el cómplice? No lo sé. Muchas veces ustedes se han encargado de informar que, por ejemplo, en la fiesta del rodeo, muchas veces los mismos padres son los que la envían. No, llevan. No, los chicos muchas veces. A mí me ha tocado llevar controles en el rodeo porque los he llevado en algún año y había chicos que estaban alcoholizados en hogares, que estaban tomando dentro de los hogares, algunos en las veredas. Cuando hay una ley que dice claramente que está prohibido a toda persona de todas las edades consumir en la vía pública, cerca de los espectáculos deportivos, espectáculos políticos, espectáculos culturales. Eso es para todos. Y para los menores de edad es absoluta. La venta y el consumo en todo horario, en todo tiempo y en todo lugar.